A partir de la irrupción del nacionalsocialismo al poder, miles de personas emprendieron el camino del exilio, entre ellos muchos artistas. Y Argentina, a pesar de algunas restricciones, fue un país receptor. Llegaron al puerto de Buenos Aires, entre esos miles de nuevos inmigrantes, alrededor de unos 140 músicos. Músicos que habían estudiado en importantísimas escuelas, conservatorios, universidades en Europa, y que también ya habían pisado maravillosos escenarios en aquel continente. Llegaron intérpretes, compositores, musicólogos, críticos, pedagogos. Trajeron técnicas novedosas para los instrumentos. Trajeron nuevos recursos para la pedagogía musical, porque trajeron tradición y vanguardia. En algunos libros de historia de la música todavía no figuran estas vidas. Y me sorprende también que algunas biografías no contemplan dos palabras importantes. Ser judíos y ser exiliados. Es por eso que desde hace muchos años trabajo sobre este tema, recorriendo sus caminos, para poder contar otra historia y para que perduren en la memoria. Este concierto está vinculado con ese trabajo que es infinito. Y es por eso que en este homenaje hay aquí presentes descendientes de esos músicos. Van a estar en este escenario, pero también están acá, entre el público. Quisiera invitar ahora a Lisa Bustenlechner, que es la vicejefa de misión de la Embajada de Austria en Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquí presentes. Bienvenidos al señor embajador de Alemania, doctor Ulrich Sante, y a los iniciadores de este proyecto tan hermoso, la doctora Silvia Glosser, y Iván Cherhovski. Es un placer llegar finalmente a este momento que enciábamos tanto desde hace tanto tiempo. Este proyecto, para nosotros como representación de Austria en Argentina, es uno de los más valiosos. Por qué desde el año pasado, casi 700 descendientes de víctimas del nacionalsocialismo, empezaron el trámite para obtener la ciudadanía austriaca. Cada uno de estos nuevos austroargentinos tiene su propia historia como movedora. Algunas de estas historias las cuentan Silvia e Iván en su documental. Los miles de exiliados de Austria y Alemania que encontraron aquí una nueva patria en la Argentina, no solamente reflejan el capítulo más oscuro de nuestra historia, sino que también hoy en día sus descendientes tienden un puente entre nuestros países democráticos. Nosotros al principio no sabíamos si iba a ser posible tener hoy un público presente. Finalmente somos pocos los privilegiados que podemos disfrutar de este concierto. Sabiendo que esta será la escena central del documental, a todos los que estamos aquí los invito a valorar esta tarde especial y disfrutar de este momento único. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el amor más puro lo quiebre la fe Te miro y no se me cuesta creer Que seas el mismo que quise una vez Son tus ojos dos luceros Dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz que me queman En la noche de mi corazón Son mis penas, cien condenas, cien tormentas Son mis penas, cien condenas de horror Que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor Tu casa es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma Que vimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no se me cuesta creer Que seas el mismo Que quise una vez Aplausos Aplausos Mientras la luna serena Baña con su luz de plata Como un sollozo de pena Se oye cantar su canción La canción dulce y sentida Que todo el barrio escuchaba Cuando en silencio reinaba En el viejo caserón Cuentan que fue La piba de Arrabal La flor del barrio Aquel que amaba al payador Solo para ella Cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor Por aquella mujer Nació del corazón Del taura malventado Que un farol en duelo criollo Vio bajo Su débil humor Y los dos Por eso gimen las noches De tan silenciosa calma Esta canción Que es el broche De aquel amor Que pasó De pena La linda piba Abrió bien ancha Sus alas Con su virtud Y sus galas Para el cielo Se piantó Cuentan que fue La piba de Arrabal La flor del barrio Aquel que amaba al payador Solo para ella Cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor Por aquella mujer Nació del corazón Del taura malventado Que un farol en duelo criollo Vio bajo Su débil humor Oír los dos Oír los dos Llegaba por el sendero Delantal y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena Tus labios Tus labios me hicieron daño Al besar mi carne fresca Castigo te dio mi mano Pero más dolió tu ausencia Volví por caminos viejos Volví sin poder llegar Grité con mi grito largo Canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros Se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio Al sonar de las campanas La luna cayó en el agua Y el dolor golpeó mi pecho Con cuerdas de cien guitarras Me trencé remordimientos Volví por caminos blancos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto Recé sin saber rezar Tristeza de haber querido Mi robot en un sendero Tristeza de haber querido Tristeza de los caminos Que después ya ni te vieron Silencio del campo santo Soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto Delantal y trenza suelta Volví por caminos de antes Volví sin poder llegar Grité con tu nombre bueno Lloré sin saber llorar Lloré sin saber llorar ¡Gracias! 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 En la cocina, una radio le habla al guiso humeante. Con paciencia la madre barre sobre lo barrido. Escucha pasar otro colectivo, entonces mira por la ventana. Junto al vaso dado vuelta, el sifón y la servilleta, el plato espera. Y ahí se quedará por siempre. Es Varsovia, Leopoldville, Bagdad. Por un pasillito cantan cinco niños rumbo a la vereda. Sus rodillas descubiertas, el último cae, enredado en los cordones. La marcha se detiene, solidaria. Se dan vuelta para mirar. Y ya no se ve nada. Es Santiago de Chile, Balvanera, Beirut. Una mujer camina hacia su trabajo sin apuro. La municipalidad no arregló el farol. Velada por la tormenta, la luna es inútil. Es raro que a esa hora escuche unos pasos y nadie asiste al primer grito del trueno. Es Morón, Kiev, Montenegro. Ya en la vereda deciden caminar hasta la plaza. No me duele, tranquiliza al resto, es un rasponcito no más. Hay hamacas libres que chirrían su óxido. Más allá unos pájaros emprenden el vuelo y culmina al instante en una nube de polvos. Es Managua, Argel, Nagasaki. En las memorias de todos los lugares y de todos los tiempos, hubo un sonido. Es la música que en los tiempos de todos los lugares. Nunca detuvo su memoria. νε depende. López. Pero todos los tiempos, huir. Es Van de Vencer. Más allá unos pájaros, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, no 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 No, no No, no No, no